Hola, ¿cómo está todo mi youtuber audiencia? ¿Cómo están mis estudiantes? Hoy vamos a hablar de un género muy especial, muy interesante. Bueno, para mí todos los temas de microbiología son especiales, pero este en particular pues es bastante llamativo. Vamos a hablar sobre la Haemophilus y vamos a específicamente hablar de dos especies muy importantes que son el Haemophilus influenzae y el Haemophilus ducregi. Comencemos. Como siempre les habla la profesora Marielsa Hill. Los Haemophilus pertenecen a la familia Pasteurella ceae. Su género Haemophilus y las especies son muchísimas. En este video vamos a hablar sobre el Haemophilus influenzae y el Haemophilus ducregi. Sin embargo, existen muchas otras especies que también vamos a mencionar en este video, pero en menor proporción, que pueden causar patologías como son el Haemophilus para influenzae, el Haemophilus haemolíticus, el Haemophilus paraemolíticus, el Aprophilus, el Paraprophilus, Cengnis y Haemophilus aegyctus. ¿Cómo son estas bacterias? Resulta que los Haemophilus son cocobacilos, es decir, que ni son cocos propiamente dicho como los estafilococos, ni tampoco son vacilos largos como, por ejemplo, una encherichacoli, sino que son un poco más pequeños que un vacilo y un poco más alargados que un coco. Y a la atención de gran, ellos se van a teñir de rojo, es decir, que son gran negativos. Se dice que son pleomórficos, esto quiere decir que pueden adoptar muchas formas, no necesariamente lo vamos a ver siempre de una misma manera, sino que ellos van a variar, de tal manera que su distribución en el frotis muchas veces ya nos hace sospechar de que estamos en presencia de la Haemophilus. Y tiene la particularidad que en ocasiones ellas pueden irse uniendo unas bacterias con otras y pueden hacer formas filamentosas y esto también pues es característico de este género. Son inmóviles, es decir, que no tienen flagelo, tienen un tamaño aproximado entre 0.4 micrómetros de ancho a un micrómetro de largo. Se agrupan a menudo en cadenas cortas y vacilos aislados o, como les dije, bien en forma filamentosa. Ya por allí vamos a ver unas fotos para que puedan entender lo que les estoy explicando. Y no forman esporas. Algunas especies son capsuladas, ya van a ver que en el caso, por ejemplo, de Haemophilus influenzae, esa cápsula es muy importante, sobre todo el hecho de cómo está constituida esa cápsula y ya vamos a hablar de cuál es esa cápsula más antigénica que es utilizada incluso para la vacuna. El género Haemophilus se caracteriza por ser aerobios y anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Tienen una temperatura óptima de crecimiento de 37 grados centígrados. Algo curioso de la Haemophilus influenzae es que lleva el nombre influenzae porque en un inicio se hicieron una cantidad de tomas de muestra de personas que estaban padeciendo en ese momento del virus de la influenza y se logró aislar a este microorganismo, el Haemophilus, de estas personas, haciendo creer que el microorganismo aislado era el agente causal de la influenza, de allí que el Haemophilus se le colocara el nombre de Haemophilus influenzae. Sin embargo, hoy día se sabe que la influenza es causada por el virus influenza. El nombre Haemophilus proviene de que Haemo porque tiene afinidad, por así decirlo, por la sangre, y filo que significa amar, es decir, que ama a la sangre. Entonces de allí proviene ese nombre particular de la Haemophilus influenzae. Pero hay una particularidad que los caracteriza a ellos en especial y es que ellos requieren unos factores de crecimiento que son el factor X que está representado por la haemina y el factor P que está representado por el nat. Estos dos compuestos se pueden conseguir en un medio de cultivo enriquecido como es el agar sangre y si es sangre calentada, es decir, agar chocolate, muchísimo mejor porque allí vamos a obtener los dos elementos. Si utilizamos agar sangre solamente vamos a tener el factor X pero no el B. Entonces preferiblemente vamos a utilizar para este microorganismo el agar chocolate. El factor X que es un grupo de compuestos tetrafirrólicos termoestables son proporcionados por diversos pigmentos que contienen hierro como por ejemplo la hemina y la hematina. Entonces es por ello que nos hacemos valer de esto para utilizar el agar sangre calentado para obtener estos elementos. Otro factor de crecimiento importante es el factor B o NAD que es el nucleótido de nicotinamida y adenina y por ello es que les he dicho que podemos utilizar medios que contienen eritrocitos lisados como el agar chocolate o el agar sangre con 5% de sangre no lisada de caballo o conejo para la recuperación de especies de hemófilos de muestras clínicas. Es decir que si utilizamos agar sangre de humano es probable que podamos tener anticuerpos en contra del microorganismo por lo tanto es mejor utilizar sangre de animales porque esto no va a contener anticuerpos y no va a haber nada que nos inhiba el crecimiento. Aquí podemos ver un cuadro donde se ve la clasificación según el requerimiento de los factores. Fíjense que a hemófilo influenzae por ejemplo requiere ambos factores de crecimiento mientras que en el caso de para influenzae solo necesita el factor B y también tiene cápsula al igual que el influenzae. En el caso de hemolítico fíjense que requiere los dos factores al igual que el influenzae pero la diferencia es que no tiene cápsula y el hemófilo ducrelli solo necesita el factor X y no tiene cápsula y no requiere el factor B. Aquí podemos ver otro cuadro donde existen otras diferencias por ejemplo en el caso de la hemólisis que pueden causar estas bacterias sobre todo en el agar sangre ¿ok? porque en el agar chocolate ya los eritrocitos están lisados y no se puede ver la hemólisis pero en el agar sangre es posible ver si producen o no hemólisis. Para ello obviamente se pueden utilizar factores de crecimiento que se le anexan al agar sangre de tal manera que pueda crecer cualquier tipo de hemófilo. Entre ellos fíjense que el hemófilo influenzae no causa betemólisis mientras que hemolítico si lo causa igual que el parahemolítico de allí su nombre ¿cierto? Mientras que el resto de los hemófilos no producen betemólisis. Este es el proti que les decía de un cultivo puro de hemófilos cualquiera de ellos un género de hemófilo en el cual podemos ver que es totalmente pleomórfico si todos son gran negativos pero las formas pueden ver que se pueden disponer de muchas formas y algunos parecen como hilos más alargados esto es característico de este género. Aquí tenemos otro aquí hay muchos menos bacterias fíjense este otro aquí ya esto es una muestra directa de tejido fíjense que hay polimorfos nucleares abundantes y pueden verse las formas de los cocobacilos pero que inclusive pueden haber otro tipo de bacterias porque generalmente este tipo de muestra por ejemplo si es un esputo no va a estar solamente un solo tipo de bacterias sino que va a haber varias. Podemos decir que la hemófilo influenzae posee en su envoltura tres factores antigénicos que son muy importantes. Por supuesto el primero es su cápsula que es de origen polisacárido y de las cuales se conocen seis tipos entre ellas tenemos entre la A hasta la F y donde la B es la que nos va a interesar aún más porque es el tipo más antigénico que se utiliza para nuestra vacuna que nos va a proteger de las patologías que causa el hemófilo influenzae que ya lo vamos a decir cuáles son. Esa cápsula está constituida por fosfato de polirribosa ribitol o también conocido como PRP. Otro elemento importantísimo desde el punto de vista antigénico es por supuesto el lipopolisacárido como cualquier bacteria gran negativa. Recuerden que el lipopolisacárido funciona como una endotoxina poderosa en todos los bacilos o bacterias gran negativas. Ahora bien otra es la proteína de membrana externa tanto la P como la M son importantes a nivel antigénico y las proteasas de IGA humanas que esto en ellos se parece mucho a las Neisseria que estudiamos la semana pasada porque fíjense que también contienen estas proteasas de IGA que lo que van a hacer es clivar o inhibir a las inmunoglobulinas A que se encuentran en las mucosas. Entonces los componentes más importantes son el polisacárido capsular y la endotoxina para resumirles. Estos serían responsables de que de la virulencia. ¿Por qué? Porque van a participar en la adherencia y en la resistencia que tienen estos microorganismos ante la fagocitosis. Que no se les olvide. Ahora bien, ¿qué causa el aemófilo influenzae que es el primer aemófilo que vamos a estudiar? Fíjense, la principal patología que produce o que aemófilo influenzae se encuentran celulitis, epiglotitis, neumonitis, y la importancia de que todo niño sea vacunado con la vacuna de la pentavalente que es quien posee dentro de sus componentes a el aemófilo influenzae. Pero no es lo único que causa. Otra de las patologías que también produce aemófilo influenzae se encuentran celulitis, epiglotitis, neumonía, artritis séptica, osteomielitis, pericarditis. Como pueden observar, es un microorganismo que no solamente va a atacar de forma localizada, sino que también se va a diseminar. Fíjense que lo primero que el microorganismo hace es colonizar las vías respiratorias superiores. Inclusive algunas personas pudieran ser portadoras, lo que se llama portador sano, de este tipo de microorganismo y no padecer la enfermedad, pero sí transmitirla. Entonces, hay la diseminación, después de que se coloniza las vías respiratorias, hay una diseminación de estas bacterias a la sangre y de esa diseminación a otros sitios del organismo, como por ejemplo, si se va a hacer el corazón, va a producir pericarditis, si se va hacia las articulaciones puede causar artritis séptica, si se va hacia los huesos osteomielitis, si se va hacia los pulmones puede causar una neumonía, etc. ¿Ok? Así sucesivamente. Fíjense que de la cantidad de patologías que puede producir este microorganismo, el 64% va a producir meningitis de forma directa, un 8% puede causar empiema, osteomielitis, pericarditis, celulitis, un 6% bacteriemia, un 7% artritis séptica, un 7% epiglotitis y un 8% neumonía. ¿Ok? Fíjense que la meningitis por este microorganismo es bastante frecuente. Aquí podemos ver una foto donde se está produciendo una celulitis periorbital por hemófilo influenzae. Ahora bien, existen dos tipos de hemófilos influenzae, que es el influenzae capsulado y el influenzae no capsulado. No voy a decir, como he dicho en otras clases, que los capsulados son los patógenos y los no capsulados son los no patógenos. No, no, no. Aquí no es así, pero sí conservamos que el capsulado siempre va a ser más patógeno. En este caso, los no capsulados, lo único que no producen es meningitis, pero sí pueden producir otras infecciones como, por ejemplo, otitis, pueden causar sinusitis, pueden causar neumonía, pueden causar conjuntivitis. ¿Ok? Pero en el caso de la conjuntivitis es más específica de hemófilo aegyptius, que es uno de los que más frecuentemente se aísla de estos procesos. En el caso de influenzae no capsulado, ya dijimos otitis, sinusitis y neumonía. También la tracheobronquitis puede ser producida por el tipo no capsulado. Mientras que el tipo capsulado va a preferir producir meningitis, epiglotitis, bacteriemia y entre otras, como ya mencionamos, la pericarditis y la actritis séctica, etc. Para el tratamiento de la hemófilo influenzae anteriormente se podía utilizar ampicilina, pero debido a la producción de betalactamasa ya esto no es posible. Y pues uno de los antibióticos que se pueden utilizar, aunque es bastante tóxico, es el cloranfenicol. Sin embargo, ya existen cepas resistentes y pues a veces se utiliza la combinación de cloranfenicol con cefalosporina en caso de infecciones graves por este microorganismo. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo podemos nosotros prevenir estas enfermedades causadas por estos microorganismos? Como por ejemplo, vamos a seguir hablando del hemófilo influenzae. Entonces el mecanismo de transmisión es por bien aleatoria a partir de los casos activos, es decir, las personas que están enfermas. También los convalescientes siguen siendo personas que pueden transmitir la enfermedad y los portadores sanos que ya mencioné que pueden haber personas que tengan estas bacterias de forma natural en sus vías respiratorias. Aun cuando no padezcan la enfermedad, pueden transmitirla. Así los microorganismos entonces penetran los tejidos por vías respiratorias superiores. Esa es la puerta de entrada, pero recuerden que esta infección no se queda localizada, se puede volver sistémica. Puede llegar a sangre, meninges y otros sitios como ya mencioné. Dentro de la fuente de infección se dice que es el hombre el único reservorio, no se conoce hasta ahora otro reservorio que sea distinto al hombre. La incidencia del estado de portador oscila alrededor del 70% en niños y del 35% aproximadamente en adultos, pero incluso se dice que puede ser aún mayor según la época del año. La distribución geográfica, las infecciones por este microorganismo ocurre en todo el mundo, sobre todo en zonas de bajos recursos económicos, si hay hacinamiento, todo ello va a contribuir a que este tipo de infecciones se propaguen mucho más fácilmente. Pero para que la enfermedad se pueda dar, tienen que haber tres factores importantes que deben darse. El primero es que haya un huésped susceptible. Generalmente es un menor de edad que está ablactado, es decir, que ya no está siendo amamantado, que puede ser que tenga una enfermedad subyacente que haga que sus defensas estén un poco más bajas. Tal vez factores genéticos que predispongan a esa enfermedad, infecciones virales anteriores que puedan haber deprimido un poco su sistema inmunológico. Eso es importantísimo en el caso del huésped. Luego tenemos que tener un medio ambiente. Este medio ambiente ideal para que este tipo de microorganismo prospere son aquellos sitios cerrados donde hay hacinamiento, como por ejemplo las guarderías, casas donde hay hacinamiento, muchas personas viviendo en un mismo sitio, hermanos en edad escolar, porque los hermanos de niños más pequeños pueden ser incluso los transmisores de la infección a los más chicos. Situación socioeconómica baja, que esto trae como consecuencia lo mismo, el hacinamiento, tener una higiene baja, etcétera. Y el bajo nivel educativo de los padres, que influye, por supuesto, también en este proceso. ¿Y qué más nos falta para que se pueda dar la infección? Obviamente el microorganismo. Ese microorganismo tiene que tener unas características específicas, que tiene que ser infectivo, tener adherencia, capacidad invasora y virulencia. Prácticamente estoy describiendo al hemófilo influenzae tipo B, que es el más patógeno de todos. Entonces, si se dan esos tres elementos, podemos tener entonces una infección. ¿Cómo lo podemos prevenir? Ya dijimos que afortunadamente el hemófilo influenzae puede ser prevenible a través de la vacuna. El antígeno del capsular tipo B se encuentra en la vacuna pentavalente. ¿Y contra qué nos protege la vacuna pentavalente? Como su nombre lo indica, nos va a proteger contra cinco microorganismos distintos, de los cuales cuatro son bacterias y una es un virus. Ellas son disteria, tosferina, tétano, hemófilo influenzae y el único virus, hepatitis B. Eso es muy importante, no se les puede olvidar esa vacuna. Está conformada por cuatro antígenos de origen bacteriano y uno de origen viral. ¿Cómo podemos diagnosticar a este microorganismo? Muy fácil. El examen directo de las muestras permite formular un diagnóstico presuntivo rápido de infección por hemófilo influenzae. Recuerden que generalmente estas muestras provienen de sitios que pueden ser estériles, como por ejemplo el líquido cefalorraquido en el caso de que estemos sospechando de meningitis o de un líquido sinovial en el caso de una artritis séptica. Entonces si hacemos un gram de estos líquidos pudiéramos obtener si vemos o no la morfología característica de hemófilo. Ahora bien, hay que cultivarlo. Y para el cultivo vamos a utilizar preferiblemente agar chocolate y lo vamos a incubar a 37 grados centígrados preferiblemente con CO2. No todas las cepas necesitan CO2 pero hay algunas cepas específicas que sí como a profilus y para profilus. Entonces pues es mejor colocarlos y así pues tenemos la certeza de que podemos aislarlo a cualquiera de ellos. Y en 24 horas tenemos el crecimiento lo cual es bastante rápido. Podemos ver en agar chocolate colonias de hemófilos influenzae en esta diapositiva y vemos que son colonias pequeñitas color grisáceo. En el caso de influenzae no produce beta-hemólisis recuerdan y si estamos hablando de agar chocolate mucho menos vamos a ver beta-hemólisis. Aquí podemos ver un aumento de las colonias se ven bastante mucosas recuerden que esa mucosidad la da la cápsula. Aquí podemos ver una placa donde colocamos a propósito los factores de crecimiento pero por separado y podemos ver las colonias creciendo alrededor de ellos. Entonces ahí podemos ver cuál de los factores está utilizando el microorganismo. Si me crece en X, B junto y en X solo o en B solo ya podemos darnos una idea de cuál hemófilo es. Este cuadro es un cuadro resumen que nos describe cada una de las patologías cuál es el agente causal más aislado y qué muestras nos sirven para su diagnóstico. Por ejemplo en el caso de meningitis fíjense que el hemófilo influenzae es el que se aísla y la muestra tiene que ser líquido cefalorraquidio o sangre. En el caso de epiglotitis igual pero el tipo de muestra es sangre o secreción laringea. En el caso de faringitis aguda o laryngotracheobronquitis tenemos el hisopado o secreciones laringias. En el caso de neumonía vamos a tener que las muestras más específicas son esputo, aspirados tracheales, lavados bronquiales. Y en el caso de la bacteriema obviamente vamos a necesitar sangre o hemocultivos ¿verdad? Y eso es para hemófilo influenzae tipo B pero fíjense que tenemos el hemófilo influenzae no tipificable o también llamado no capsulado que me puede producir otitis media y en ese caso, en el caso de una otitis media pues la muestra ideal será un drenaje de conducto auditivo o miringotomía. En el caso de la bronquitis podemos usar esputos, aspirados tracheales, lavados bronquiales. En el caso de la sinusitis aguda fíjense que podemos usar aspirados de senos paranasales. En el caso del tracto genital, obstétricos o perinatales porque también pudieran estar causando infección a esos niveles. El hemófilo influenzae no tipificable y el parainfluenzae podemos utilizar secreciones uretrales, endocervicales, sangre o líquido cefalorraquidio. En el caso de conjuntivitis o fiebre purpúrica brasileña podemos utilizar hisopado conjuntival donde nuestro mayor bacteria sospechosa va a ser el hemófilo influenzae variante aegyptus. En el caso de la endocarditis tenemos el aprófilo, el paraprófilo y el parainfluenzae como los más frecuentes lo que vamos a utilizar es sangre. Y en el chancro blando que ya vamos a hablar de él, el hemófilo ducreji que es nuestro protagonista en esa patología es el hisopado ulceral y endocervical o también el aspirado de bubonis. Entonces qué medio vamos a usar? Como dijimos el agar chocolate es preferible o también el agar de levital que es otro medio de cultivo especial para este género donde los hematíes están lisados y por lo tanto se liberan los factores B y X. En el aporte del nat, así no se tiene el agar chocolate pero tienes una cepa de estafilococos aureo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a sembrar en el agar sangre una estría de estafilococos, ok? Y perpendicularmente a la estría de estafilococos vas a sembrar tu muestra donde probablemente tienes el hemófilo del paciente. Entonces se aparecen colonias minúsculas alrededor de las estrías de estafilococos aureo, quiere decir que el estafilococos aureo le está aportando el nat que necesita y por ello es capaz el hemófilo de crecer cerca del estafilococos aureo, mientras que lejos de este no va a poder crecer porque no va a tener el factor nat. ¿Y por qué se libera el factor nat? Bueno, porque el estafilococos aureo es betemolítico y rompe los glóbulos rojos. Aquí podemos ver entonces ese fenómeno llamado satelitismo y esto que ven aquí grueso es la estría de estafilococos aureo y las colonias finitas que se crecen justo alrededor de la estría son las de hemófilo. Fíjense que el resto del agar está limpio. Este es un cuadro en el cual podemos ver no solamente el requerimiento de los factores hemina y nat y también del patrón de hemólisis, sino que aparte también tenemos cómo se comportan ante la fermentación de ciertos carbohidratos como la glucosa, la sacarosa, la lactosa y la manosa. Y aquí tenemos en esta lámina el Haemophilus Ducrelli. ¿Ok? El Haemophilus Ducrelli es un Haemophilus muy especial porque es el único que nos va a producir una enfermedad de transmisión sexual. Aquí vamos a hablar de esta patología muy importante porque causa lo que es el chancro blando o también llamado chancroide. ¿Ok? Que hay que diferenciarlo muy bien del chancro sifilítico. Son totalmente opuestos. Ya lo vamos a explicar. ¿Quién la produce? Haemophilus Ducrelli. Más nadie. ¿Cómo se transmite? Se transmite por contacto sexual o por el contacto directo con alguno de estos sitios anatómicos infectados. También durante el parto es posible la infección del bebé. ¿Cuándo aparecen los primeros síntomas? De 5 a 6 días después del contacto. Fíjense, el chancro blando es una infección que es localizada. Fíjense que habíamos hablado que los haemophilus influenzae son sistémicos, la mayoría. Pero en el caso de Ducrelli es una enfermedad localizada. Afecta piel o mucosa y puede propagarse secundariamente a los ganglos regionales, pero no pasa de allí. ¿Ok? Hasta los ganglos regionales llega, que es donde se van a formar los bubones. Pero sin dar ningún tipo de manifestación sistémica. Por supuesto, es estrictamente de transmisión sexual. ¿Y cómo inician las lesiones? Bueno, fíjense, el contagio se da inmediatamente de tener la relación sexual, pero las manifestaciones clínicas se van a presentar de 3 a 5 días después del contacto. En el sitio genital van a aparecer múltiples lesiones que van a ser vesículas postulosas. Y esas vesículas postulosas van a evolucionar y se van a transformar en úlceras con tendencia a autoinocularse. Es decir, que si usted se toca y se toca en otros sitios, puede contaminarse usted mismo hacia otros lados. Esta úlcera se caracteriza por ser de bordes irregulares. Esto ya es la primera diferencia que tiene con el chancro sifilítico, que tiene un borde uniforme. Luego tenemos que esta úlcera es dolorosa. Segunda diferencia con el chancro sifilítico, que es indoloro. Y tanto la base como los bordes son de consistencia blanda. Esto es porque es un microorganismo que es biogénico. Entonces esta lesión va a ser purulenta. Por lo tanto, es una lesión que va a tener secreciones, es decir, que va a ser húmeda. Eso le da el aspecto blando. Y es otra característica con el chancro sifilítico, ya que el chancro sifilítico no es purulento, es de base limpia y es seco. Entonces fíjense que totalmente opuesto al chancro sifilítico, si bien se parecen en que son chancros, son característicamente muy distintos y muy fáciles de diferenciar uno del otro. Luego la infección se disemina por vía linfática a los ganglios regionales, es decir, a los ganglios que están en la ingle, y estos van a aumentar de tamaño. Por supuesto va a haber mucho dolor, ok, y estos incluso pueden llegar a supurar y esta secreción que va a salir hasta el exterior van a ser ricos tanto en polimorfos nucleares como en coco vacilos gran negativos, los llamados bubones, ok. Algo característico de Mofluf Ducrelli es que puede repetir. Es decir, que sufrir la enfermedad no causa inmunidad. Si tienes contacto en diversas ocasiones con personas infectadas, pues te vuelves a reinfectar. Y no hay vacuna. El chancro blando en el varón casi siempre se va a notar estos chancros a nivel del prepucio o del frenillo. Y generalmente esa lesión pues destruye tanto al prepucio como al frenillo. En la mujer suele verse en la cara interna de los labios menores o en la horquilla vulvar o localización perianal donde pueden ser incluso múltiples. Aquí podemos ver una fotografía en la que podemos observar el chancro. Fíjense esa base húmeda como se observa allí. Fíjense acá también podemos ver varias lesiones. Fíjense que están completamente purulentas. Esto es en el aparato reproductor femenino. Otra fotografía donde podemos ver varias lesiones en otro nivel en el aparato reproductor masculino. La complicación más importante que se puede ver con este microorganismo, la complicación más importante es su propagación a los grupos ganglorares satélites que aparecen hasta en un tercio de los casos que no son tratados. Es decir, que si se trata la enfermedad a tiempo es posible que no se produzcan los bubones. Durante las dos primeras semanas de evolución es que aparecen estos bubones. La adenopatía es generalmente unilateral, inflamatoria, muy dolorosa, adherida a la piel. Generalmente se pueden notar que los ganglios fluctúan al tocarlos y se fistulizan días después de su aparición, pudiendo incluso como dijimos drenar. Aquí podemos ver cómo se ve un ganglio que ha supurado. Aquí se ve el bubón antes de que se fistulice. Si hacemos un gram de esas secreciones, fíjense que podemos ver las células que allí están y luego vamos a ver estos coco vacilos y algunos vacilitos un poco más alargaditos que pudieran notarse en el grano. Pero importantísimo el cultivo. Cuando hablamos de hemófilo ducreji se recomienda el uso de antibióticos como el cloranfenicol también, pero también nos puede servir sulfisoxasol y sulfadiazina. ¿Cómo vamos a prevenir el hemófilo ducreji? Como cualquier enfermedad de transmisión sexual, evitando la promiscuidad, teniendo mucha higiene personal y utilizando medidas de barrera para nuestra protección. Bueno, hasta aquí la clase. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Si les gustó, denle like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.